Bueno amigos de Cambio, estamos aquí en directo desde el comité de Leo Díaz. Como pueden ver el ambiente está bastante tranquilo, sereno. Afuera se puede apreciar quizás un poco de gente, no tanto como quizás esperábamos, pero el movimiento se está viendo. Aparentemente esto va a estar aquí hasta aproximadamente a las 10 de la noche. Vamos a ver cómo se da esto. Estamos en esperado los resultados para llevarles más información. Para ustedes Solange González y Gerald Roldán. Cambio.